Buenas tardes señora, su nombre por favor, y el nombre de la nena Leslie, ¿a Lesslie que la están atendiendo? ¿Cuál es el problema que tiene Lesslie señora? ¿Cuántos años tiene la nena? Tres. Tres años, ¿ya están en el kinder todavía no? Está en guardería. ¿Desde hace cuánto tiempo vino usted aquí a Fundación Vida a este apoyo? Sí, tenía un año. Un año, y o sea que en estos dos años que ya pasaron, ¿cuál han sido los resultados de los apoyos que les han dado? Pues ya tiene dos cirugías, ya tiene cerrado completo el corredor, y ya ahorita está en terapias de lenguaje. De lenguaje, y ya empieza más o menos a... A ver, dime, ¿cómo te llamas? Dime, ándale, ándale, ándale. Dime, ¿cómo te llamas? Eli. Eli. Oye, ¿y en qué escuela vas? ¿No vas todavía a la escuela, verdad? ¿Vas a la guardería? ¿Y cómo se llama la persona que te atiende, la maestra? ¿Cómo se llama? Ema. Ema. Señora, ¿qué le diría a usted, por favor, a la gente que desconoce de este tipo de programas? ¿Qué les pediría, qué les diría, qué les aconsejaría, señora? Pues si se acerquen, porque sí, sí, venden mucha ayuda y no es nada más la operación y ya, o sea, le dan seguimiento hasta que, hasta que el niño, pues este, el niño lo apoya en la parte de la operación con terapias y... Usted ha recibido todo ese tipo de ayuda en estos dos años, señora. Y bueno, ¿cómo agradecería a usted, aprovechando las cámaras, a la gente de Fundación Vida? Pues, no sé cómo tengo palabras para agradecerles, han hecho mucho por... por mi niña y por mí, eso me han ayudado también en eso, porque en otra parte no... pues no, no brindan la ayuda aquí, le brindan aquí. Nena, oye, dale las gracias a la gente de Fundación Vida, dile que gracias, diles. Diles a la gente de Fundación Vida, gracias, señores, diles. Gracias, señora. Eso. Señora, pues le agradecemos mucho su tiempo y esperamos en Dios que todo continúe bien. Gracias, señora. Muy amable.